Mi hija despertó hablando inglés, dice que ya no habla español Buenos días mi amor En las redes sociales se hizo viral el caso de una nena llamada Rebeca quien es hija de dos mexicanos que actualmente radican en Oregón, Estados Unidos por lo que la niña está expuesta al español cuando habla con su familia y al inglés fuera de casa A partir de esta interacción multicultural Rebeca a veces intenta comunicarse con su madre en distintos idiomas a la vez sin diferenciar cuál es cuál y esto quedó grabado en un divertido video con más de un millón de reproducciones en TikTok y fue la internauta identificada como Carla Verónica quien es mamá de Rebeca donde a través de su perfil como arroba carlaverónica131 comparte un poco sobre su vida personal como una mamá y una mujer latina viviendo en Estados Unidos Debido a que también muestra cómo es su vida familiar sus hijos suelen protagonizar diversos videos y uno de los más virales fue en el que Carla documentó el momento en el que su hija un día despertó convencida de ya no hablar español y únicamente comunicarse en inglés sin embargo al ser tan pequeña a sus 4 años de edad la nena confundió palabras en ambos idiomas y hasta inventó otras palabras que en lugar de sonar anglosajonas parecían extraídas de un idioma oriental como el coreano chino japonés actualmente el video cuenta con más de 100.000 me gustas y cientos de comentarios en los que diversos internautas bromean sobre el idioma que inventó la pequeña en su afán por hablar inglés eso es japonés con coreano e inglés y mandarín la doctora polo estaría muy indignada con esta niña yo digo que hay un poco de portugués en su mandarín vea su configuración y cámbiale el idioma que no se le entiende nada fueron algunos de los comentarios que recibió el video adiós